Desde entonces jure enlistarme que a lo mejor el episodio que fue, y que cree, lo contó usted Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor compártelo con tus amigos, reviente ese botón de like y disfruta el video Prepárense a la 1 con 40, 5 minutos tenemos soldados para alistarnos para el siguiente batallón, pelotón Como le quieras decir Soldados No veo a ningún soldado ¿Qué ocurre? Soldados, de una vez les digo, nos vemos en el techo de Downtown Soldados Tengo miedo, eh, creo que no nos encontramos Un soldado, un soldado Nombre y división ¡Cabo! ¿Cómo está, Cabo? Pensé que usted había fallecido No, el honor es mío, Cabo Grande, Cabo Me gusta tenerlo de nuevo Repetimos proceso Looteamos y nos vemos aquí ¡Ese es mi chico! ¡Go, go, go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo, Cabo! Este no es Cabo Si no, Cabo ¡Explicaciones, Cabo! ¿Por qué la tardanza? Me perdió un poco ¡Unas sentadillas, Cabo! ¡Diez! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! 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 ¡Stap! ¡Stap! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Excelente, Cabo! Cabo, tenemos que ser disciplinados con el tiempo ¡Cuidado, Cabo! ¡Lo ve! Ya me piqué Me siento un poco desnudo, la verdad ¡Bueno! ¡Cuenta con chaleco, Cabo! En efecto Nivel 2 ¡Perfecto! ¡Aquí tenemos uno, Cabo! ¡Aquí tenemos uno, Cabo! ¡Perfecto, Cabo! ¡Venga, venga, venga! ¡Estuyo, estuyo, estuyo, Cabo! ¿Qué onda, señor? ¡Adelante, Cabo! ¡Sin piedad! ¡Vienen, Cabo! ¡Enemigos! ¡Cabo, Cabo! ¡Uno muerto, Cabo! ¡Cúbrase, cúbrase! Parece ser que el otro huyó Modo camuflaje, Cabo Usted quédese ahí Yo me quedo aquí ¡Viene! ¡Aquí está, Cabo! ¡Perfecto, Cabo! Ha sido ejecutado ¡No me dejó! ¡No me dejó a bajar el camión! ¡Dale, Cabo! ¡Sin piedad! ¡Lo voy a acosar! ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Caballero! ¡Sin piedad, Cabo! Ha muerto por unas fuerzas superiores ¡Au! 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 ¡Iremos por nuestro armamento de élite, Cabo! ¡Solo que esta misión es un poco complicada y arriesgada! ¿Qué tanto sabe aguantar la respiración, Cabo? ¡Complicada, pero no imposible! Esa es la actitud, Cabo Platíqueme por qué detesta a sus hijos Le comento, señor Cuando nacieron Mataré, Cabo, a pie Huyó del quirófano Y no supe más Más que decepción absoluta Desde entonces juré enlistarme El mejor ejército que fue Y qué cree Me cuente usted Excelente, Cabo Vamos por el drop Ustedes como mi padre Nosotros somos tu familia Ahí, enemigos Juegue con cover Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Tenemos que retirarnos de aquí, Cabo Cuidado, Cabo Tengo mi... ¡Extrema! ¡Aú, aú, aú, salte, salte! ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú! ¡Aú, aú! El oso es mi sargento Yo lo amo Por respeto Por él yo doy la vida Y también yo doy mi aliento ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! Cuidado, Cabo A la izquierda Se escuchan pasos Cuidado, Cabo No lo quiero muerto Es un... Es un simplemente Efectivamente Está lastimado Cabo Cabo, atrás, atrás Cabo No se preocupen Mateo a Jorge Luis Hay un tanque Lo he visto, lo he visto Cabo, corre, Cabo, corre, Cabo ¡Corre, Cabo! ¡Póngase cover, Cabo! ¡Cabo! ¡Noooo! ¡Caboo! ¡Claro que sí, Cabo! ¡Esto es una porquería! ¡Por Dios, tengo miedo! ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Surprise, motherfu-o! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Cabo!